Hola a todos en este tutorial vamos a intentar incrustar un pdf y una presentación de google dentro de la misma página es decir vamos a intentar incrustar aquí una presentación y un pdf lo primero que tenemos que hacer es ir al pdf que queremos incrustar y coger su dirección coger el enlace que haga que se puede incrustar para ello vámonos a drive y en este caso volvemos a tener pues dentro de mi unidad una carpeta compartida y dentro de esa carpeta tengo estos archivos el pdf que quiero subir es este y para incrustarlo en este caso no vamos a poder utilizar la url tenemos que utilizar su código para insertar o embeber que tenemos que hacer pinchar dos veces para abrirlo bien lo tenemos abierto ahora en una previsualización desde google y nos vamos a ir a estos tres puntitos para volver a abrir en una ventana nueva bien una vez que estamos en esta ventana nueva volvemos a ir a más acciones en los tres puntitos y aquí ahora sí que podemos insertar un elemento pinchamos en insertar elemento y copiamos este código que es el código de inserción o para embeber aceptamos nos vamos al editor de geniali tenemos ya una página abierta y ahora tenemos que buscar pues bueno un sitio donde insertar ese pdf para ello vamos a quitar por ejemplo esto que nos está ocupando espacio para dejarlo un poquito más limpio nos vamos a ir a la barra de esta de la izquierda y vamos a ir a insertar en esta ocasión en esta ocasión en esta ocasión en esta ocasión tenemos audio vídeo y otros bueno pues nosotros necesitamos ir a otros y aquí pegamos el enlace que hemos copiado anteriormente del pdf lo pegamos y pinchamos en insertar y automáticamente se nos ha insertado el pdf en la misma página en la misma diapositiva de geniali ahora vamos a insertar una presentación de google y vamos a hacer lo mismo en este caso vamos a borrar todo esto para que cuando volvamos no tengamos problemas vamos a ir a google vamos a abrir la presentación de google la de ellos propia y aquí para conseguir el enlace que hace que puedas insertar tampoco nos vale la url ni nada entonces tenemos que ir a archivo y publicar en la web nos tenemos que asegurar que también estamos en compartido que está aquí que lo hemos visto pero lo hemos puesto aquí estaría el enlace pero no nos va a valer tenemos que ir a insertar el tamaño bueno vamos a hacerlo pequeñito porque no nos interesa cada tres segundos bueno eso es lo podéis editar vosotros publicamos seguro que quieres sí y nos da aquí también un iframe que es el que podamos incrustar o embeber el documento copiado con control c o si no con botón derecho copiar cerramos nos vamos al editor en este caso volvemos otra vez a la pestaña de insertar nos vamos a la zona de arriba a otros y por último en insertar el contenido aquí pegamos nuestro enlace que hemos copiado antes ya sabéis botón derecho pegar o control v pinchamos en insertar y directamente ya lo tenemos embebido también como se suele decir bien que tiene de bueno esto que podemos hacer cambios sin necesidad de tener que cambiar el enlace por ejemplo con los drive o las presentaciones drive vamos a cambiar este esto de aquí abajo bien pues vamos a irnos a la carpeta en la que tenemos guardado en la presentación de los mamíferos y vamos a hacer una modificación en la que vamos a poner el agua bien ponemos un poquito más así ya sabéis que en internet se guarda automáticamente todo ya está guardado nos vamos a ir al editor y aquí si refrescamos y ya veis que viene ha cambiado ya y ha puesto en la pequeña modificación que hemos hecho se podría hacer la modificación en cualquier sitio bien en caso de que queramos hacer un cambio en otro documento que no sea una presentación de google o un documento de google como puede ser este pdf o una imagen o cualquier cosa que esté incrustado o sea que esté guardado dentro del google drive necesitamos hacer una gestión de versiones es decir dejar la misma dirección del enlace pero nosotros desde drive hacer algún cambio que son cambios pues bueno significativos realmente es cambiar el pdf como lo podemos hacer bueno pues nos vamos a la carpeta de drive en la carpeta donde teníamos ya guardado nuestro documento y lo que hacemos es botón derecho sobre la imagen sobre el pdf vamos y buscamos gestionar versiones pinchamos en gestionar versiones y tenemos aquí la versión de la versión actual la que está la tabla de registros bien pues entonces lo que vamos a hacer es subir una nueva versión de un nuevo documento que puede ser el mismo con el mismo nombre u otro nombre subir una nueva versión y aquí en escritorios tengo unas medallas las abrimos y ahora la nueva versión la actual versión va a ser las medallas cerramos aquí aunque lo veamos si cambiamos y actualizamos ya habéis visto que se ha modificado el documento ahora ya no es el de color sino que es esta medalla sigue llamándose tabla de registros y si nos vamos a genial y ahora mismo y actualizamos también automáticamente ha cambiado y ya tenemos otro documento y no hemos tenido que hacer el cambio de la dirección y buscarla si vamos a previsualizar observamos que la presentación el cambio que hemos hecho se ha hecho efectivo y que el pdf también hemos hecho un cambio y se ha quedado la nueva versión bien pues espero que os sirva de ayuda y que podáis mejorar así las presentaciones y poder modificarla siempre que queráis muchas gracias por vuestra atención nos vemos en un próximo tutorial hasta la próxima